Tras el debate, pues se han tejido una serie de conversaciones, tanto a nivel familiar como asimismo expertos en política ecuatoriana. Para analizar un poco sobre el tema, hemos invitado al doctor Raúl Andrade Gándara, quien es analista político. Doctor, buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Doctor, desde su óptica, como experto a nivel político en el país, ¿este debate realmente fue interesante o quizás convincente para aquellos ecuatorianos que aún estaban indecisos al momento de dar su voto? Mire, la verdad es que no estoy de acuerdo con el formato. Me parece que lo que estamos tratando en aras de igualar las posibilidades o las opciones de cada candidato, lo que estamos es trivializando a la política. Y eso, lamentablemente, lo que nos está es empujando cada vez más a un voto instintivo antes que un voto razonado. En la intervención de estos candidatos, realmente lo único que se pudo es tener una idea muy ligera de quiénes son, de qué plantean, de cómo lo hacen. Este tipo de cosas lo que realmente implican es privilegiar al que mejor habla antes que al que mejor cosas más profundas o más interesantes dicen. Entonces, se convierte en una sabatina colegial que hemos proyectado al ámbito político, cuando en realidad lo que necesita el país es exámenes, análisis, cifras y planteamientos de fondo antes que argumentos a la pasada y críticas entre uno y otro contendor. Doctor Gandara, al momento de que hubo la convocatoria para las elecciones en el país, Luisa González, ella logró posicionarse como primera en las encuestas. Sin embargo, este fin de semana vimos que su speech fue bastante escaso, incluso no dejó de ser muy repetitiva en sus exposiciones. Es distinto a un Daniel Novoa, sin que más bien muchas personas han coincidido que ha sido a la sorpresa con sus respuestas y su pensamiento muy claro y principalmente sin ataques a sus oponentes. ¿Cuál es su criterio? Vamos a analizarlo de par en par. ¿Qué le parece, doctor Gandara? Yo soy Andrade, Andrade Gandara. Pero en todo caso, concuerdo con usted en el sentido que estas presentaciones nuevamente lo que hacen es generar sorpresa porque el gran público no está en capacidad ni tiene tiempo de escuchar los planteamientos de todos los políticos reunidos. Entonces, evidentemente, cuando de pronto aparece alguien en la televisión, dicen Ah, sí ha estado muy bien, ¿cierto? Ha sido interesante. Hola, señora, no está bien. Es decir, son, como le digo, son reacciones, pero no son argumentaciones. Puede ser que el señor Novoa tenga un planteamiento muy interesante, pero tenemos que oírles desarrollar más allá de tres minutos. Tenemos que oírles desarrollar por lo menos unos 15 minutos cómo, cuáles son los recursos, cuáles son las herramientas, cómo va a ser para lograr lo que él plantea. Y de igual manera, a la señora González le escuchamos simplemente reiterar lo que es el discurso populista del grupo correísta. Y claro, la gente que está con ellos va a seguir dentro de ese ritmo, de esa conversación, de ese planteamiento, sin que necesariamente eso signifique una solución para el país. Es decir, el decir que vamos a hacer lo que ya hemos hecho, deja un margen absolutamente inmenso para determinar de qué es lo que estamos hablando. La historia de un país como la historia de las personas cambia todos los días. El país que recibió correa con un petróleo de 100 dólares del barril no es el país que va a recibir el próximo presidente. Las circunstancias cambian. Entonces, no tiene sentido seguir diciendo vamos a hacer lo mismo. Incluso las circunstancias en materia de seguridad y a esto pues traigo a colación de que Jan Topic más bien pues se aferró a su experiencia en cuanto a seguridad y principalmente a tácticas de orden, distinto a un otro, Sonny Holtzner, que más bien pese a la experiencia que él tuvo y principalmente conoce la realidad nacional, sí lleva a cuestas todavía lo que fue el gobierno de Lenín Moreno. Bueno, lo que usted dice es absolutamente real. El problema de las personas que hablan de un orden es que todos pensamos en nuestro fuero interno que el orden que se va a plantear es el nuestro, pero no nos damos cuenta que el orden que plantean esos candidatos es el de ellos. Entonces, cuando se habla de orden, se habla de mi orden, no del orden que de pronto es el que tienen los votantes. Habría que ver nuevamente en extenso en qué consiste el orden que plantea el señor Topic, cuáles son los requerimientos y cuáles son los usos de fondos que van a haber allí, porque se evidenció un conflicto de intereses que va más allá de las palabras o de las protestas de inocencia o de culpabilidad que se indiguen con respecto al candidato. Y en el caso de Otto Sonny Holtzner, efectivamente, él carga el astre de haber sido vicepresidente de Moreno con todo el bagaje de inacción que significó ese gobierno y la continuidad de una revolución ciudadana trunca. De tal manera que, como le digo, para poder establecer una idea, a pesar de que creo que Sonny Holtzner fue bastante sólido en su presentación, pero para establecer una idea real que vaya más allá de la percepción nuevamente, necesitamos que tanto el señor Topic como el señor Sonny Holtzner nos expliquen en extenso a qué se refieren cuando hablan de estos planteamientos y cómo lo van a lograr. El tema, doctor Andrade, es de que lastimosamente hay solo un debate cuando lo idóneo sería de que desde diferentes esferas en el país, principalmente en la academia incluso, se unan para escuchar las propuestas de cada uno de los candidatos y más que propuestas, saber con qué recursos van a hacerlo. Nunca se tocó el tema del fenómeno del niño, incluso lo que respecta a la producción y al comercio en el país. Estoy completamente de acuerdo con usted y es lo primero que yo reclamé. Si vamos a hablar de temas económicos, el interlocutor tiene que ser una persona que conozca de temas económicos y que tenga la capacidad de cuestionar las ofertas contraponiéndoles a los resultados. Es muy difícil hablar de que vamos a soltar dinero a la economía si tenemos un déficit fiscal de 2 mil, 3 mil o 4 mil millones de dólares cada año. Entonces, para poder hablar con propiedad y para poder presentar proyectos que no se deshilachen y no se terminen el momento que llegan a la presidencia y terminen como ofertas de campaña, es necesario que estos planteamientos sean acompañados de realmente una sólida explicación de orden financiero, que es la que no hay. ¿Por qué? Porque en un minuto, dos minutos o tres minutos no se puede ni hacer las libras ni contradecir las libras del otro. Simplemente termina siendo mi palabra contra la tuya. Ahora, ¿qué pasó en cambio con Javier Herbas versus a un Yacu Pérez? ¿Desde su punto de vista lograron convencer al electorado o más bien arrastrar más votos a cada uno de ellos? Miren, en lo personal, considero que cada cual habló para su perfil y afiliación política. A mí, Yacu Pérez no me ha convencido desde el principio y él sigue manteniendo este discurso de frases hechas, un poco rimbombante, que realmente un poco se sale del esquema, pero finalmente tampoco responde a las inquietudes de fondo. Y a Herbas también le vi bastante inseguro, bastante fuera de foco, como que el conocimiento que él tiene se quedó en las últimas elecciones y no ha avanzado en términos ni políticos ni de proyección en términos de país. Una persona que se mantiene silenciosa y al margen durante los dos años de gobierno de Lazo y de pronto sale a tratar de plantear las soluciones, me parece que como que no hace mucho sentido, ¿no? Una caja de resonancia un poco hueca. Doctor, ¿sabe que ayer aquí en este mismo espacio dialogamos junto al binomio del candidato Bolívar Armijos? Y ella pues aferraba a de que el candidato fue presa de lo que es el pánico escénico. Desde su punto de vista, ¿fue realmente esto o más bien el perfil de este candidato dista mucho de ser un candidato para la presidencia del Ecuador? En lo personal considero que el señor no está preparado para ser candidato a la presidencia de la República. Me parece que adoleció de muchas fallas, desde dicción hasta de sintaxis. Pero, digamos, le podemos dar el beneficio de la duda porque él también fue víctima del hecho de que en dos o tres minutos no se puede expresar ni argumentar lo que teóricamente debería ser su plan de gobierno. Entonces, nuevamente, creo que mucho mejor sería para el país que le otorguen 15 minutos a cada candidato, a más de unos 15 minutos con un entrevistador que realmente tenga la capacidad de cuestionar los temas de fondo del plan de gobierno de cada candidato, para que el público pueda darse una idea de si efectivamente el señor está o no preparado. Nuevamente, aquí seguimos en el mundo de las percepciones. Si el señor Armijos fue presa de miedo escénico, pues qué pena para él. Pero esa no puede ser ni un óbice, ni una justificación, ni una cosa para enterrarlo, porque realmente muy poco conocimos del señor. Doctor, para finalizar la entrevista, aquella silla vacía que vimos este domingo en el debate fue realmente muy fuerte para los ecuatorianos. O sea, que es el candidato que realmente marcó ya un antes y un después en este proceso electoral. Desde su punto de vista, ¿la ausencia de Fernando Villavicencio puede repercutir al momento de que el ecuatoriano vaya a ejercer su voto? Nuevamente, usted recordará hace muchos años el pésame que recibió la hija de Abdon Calderón Muñoz, la famosa chilindrina, que básicamente llegó al Congreso de aquel entonces por el voto de pesar, por el pésame que le dieron los ecuatorianos frente a la muerte de su padre. No me llamaría la atención que en un país tan emotivo, tan emocional y, como le digo, tan superficial en el análisis, el voto que tenga Villavicencio sea un voto importante, un voto que permita que su agrupación siga dentro del contexto político, se posicione como una fuerza. Pero eso no significa que realmente estén votando por Villavicencio, sino por la pena que da este asesinato innoble, injusto y fuera de todo contexto y como una respuesta a la inseguridad y a la falta de preocupación que tenemos en este momento en el país por la gente que nos representa. Doctor, usted al inicio de la entrevista manifestó que no estaba y no estuvo de acuerdo con el formato de este debate y también ha sido cuestionado por la mecánica como tal, sin embargo, poseció. Y desde su punto de vista, este debate perdió esa confrontación como lo veíamos hace 10, 15, 20 años atrás, en el que más bien veíamos discursos de altura y principalmente se careó para que exigile al otro candidato concretar realmente respuestas y de qué forma lo iban a hacer al momento de presentar sus propuestas. Bueno, de hecho, pienso que así debería ser. Como le decía, se ha trivializado la política y eso no es bueno. Pero creo que todavía están a tiempo de solucionar el tema porque en la segunda vuelta, que muy probablemente habrá, tendrá la posibilidad de que se sienten los candidatos finalistas a desarrollar, a explicar y a presentar su plan de gobierno y haya la legítima contradicción que tiene que haber en un debate de este tipo. El problema se da porque el formato y la cantidad de candidatos que se presentan en esta primera vuelta impiden un manejo adecuado y eso no fue entendido por el Consejo Nacional Electoral porque debía haber pensado y encontrado conjuntamente con los medios de comunicación otra forma de dar a conocer a los candidatos. Doctor, gracias por habernos acompañado en esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes. Tenga un buen día. Bien, este fue el diálogo junto al doctor Raúl Andrade Gandara dándonos su punto de vista sobre el debate ocurrido este pasado domingo en el país.